Muchas gracias Y no hay oración No es capaz de decidir por mí Oh Señor, no queda otra acción Y jamás me vuelvo a arrepentir Siempre hay una distintiva Ante la cual siempre hay que elegir Oh, no queda otra alternativa Y rápidamente hay que decidir Y no hay oración No es capaz de decidir por mí Oh Señor, no queda otra acción Y jamás me vuelvo a arrepentir No hay oración capaz de decidir por mí Oh Señor, no queda otra acción Y jamás me vuelvo a arrepentir 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 No hay oración No hay oración Capaz de decir por mí Oh Señor no queda ocasión Y jamás me vuelvo a arrepentir No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 ¡Gracias!